Listo, chicos. La clase de razonamiento matemático son pirámides numerales. A ver, una pirámide numérica es un arreglo de números en la que dos ladrillos juntos... ¿Qué más sigue? Toma. Toma igual aquel que no se encuentra sobre ellos. Muy bien. A ver, chicos, escuchen. Una pirámide numérica se puede trabajar de diferentes maneras. ¿De qué maneras les digo? Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y también se puede dividir. Pero como recién nosotros estamos iniciando la pirámide numérica, lo que voy a hacer es darles la indicación de lo que deben hacer en cada ejercicio. Se trabaja de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo tengo una pirámide. Tengo espacios donde no tengo ninguno de los números. Chicos, ¿cómo ustedes creen o pueden descubrir si sumo, resto, multiplico o divido? ¿Cómo? Uno. Si yo les doy en el ejercicio... Comparando los números, mis. Ya, comparamos los números. ¿Qué más? Mis, tres y dos se suman. A ver, vamos a ver si se suman. Dos más tres, cinco. Tres más cuánto me dará ocho. Tres más cinco, ocho. Muy bien. Si nosotros vemos así, podremos decir que se suman. Pero también en otros casos se van a poder restar, en otros casos se multiplican. Vamos a seguir los pasos. A ver, paso número uno. Chicos, por favor, necesito que hagan silencio. A ver, paso número uno. Me dice, yo no puedo trabajar por este lado, ni por este lado, porque todavía no tengo números. A ver. Yo empiezo a trabajar. Tengo ocho. Tengo que unir estos dos redritos, que sumados son ocho. Por lo tanto, para yo obtener este número de aquí. Cinco, tres más cinco. Mis, tres más cinco. Claro. Si tú lo puedes hacer mentalmente, no hay ningún problema. Pero aquel que todavía tiene dificultad, lo vamos a trabajar así. Tres, ocho, menos tres, cinco. Que quiere decir que este cinco va aquí. Tres más cinco. Se va a sumar con el tres y nos va a dar el ocho mismo. Exacto. Pero yo para obtener aquí esta cifra de aquí, yo tengo que restar ocho más tres, cinco. ¿Por qué? Porque tres más cinco me da ocho. Ahora, segundo paso. Ya tengo aquí el número ocho. Tengo ambos extremos. Si aquí he sumado, quiere decir que aquí también voy a sumar y aquí también. Dos, tres. Cinco. Cinco más dos. Siete, mis. Siete. Muy bien. Tercer paso. Miren, lo que hemos trabajado. Tres más cinco, ocho. Dos más tres, cinco. Cinco más dos. Ahora trabajo con estos dos. Con ocho, salen. Cinco más tres, cinco. Cinco más ocho. Cinco más ocho. Aquí está. Trece mil. Y ocho más siete. Quince. 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 Uno paso. Trece más quince. Veintiocho. Veintiocho. Entonces, el quinto paso sería de esta manera, cuando yo ya haya culminado. Completado. A ver, vamos a trabajar en la hojita de aplicación para que ustedes puedan entender mucho mejor. Mi se ve fácil, ¿ah? Mi se ve fácil, ¿ah? Se ve fácil, pero si tú pones empeño. Si no pones empeño, se te va a dificultar. A ver, en este caso les estoy poniendo a un costado si van a sumar, si van a restar o si van a multiplicar. No estoy colocando la división. Solamente suma, resta y multiplicación para que ustedes puedan trabajar. ¿De acuerdo? A ver. A ver, chicos. Aquí. Me dice que yo tengo que sumar, porque aquí les estoy dando el símbolo que se suma. Yo diría, chicos, a ver. Estoy trabajando. Ciento cuatro. Estoy de más, de más. Más, porque acá estoy diciendo que vamos a sumar, más doscientos ocho serían trescientos doce. Y doscientos ocho más cien, ¿cuánto sería? Doscientos ocho más cien. Trescientos ocho. Trescientos ocho. Ya. Trescientos ocho. Listo. Trescientos doce más trescientos ocho. Seiscientos. Ya. Veinte. Ya, 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 ya. Seiscientos veinte. Seiscientos veinte. Muy bien. ¿Lo trabajaron en sus hojitas? Sí, me. Listo. Listo, es que continuamos. En aquí. En aquí. Me dice, ¿qué cosa voy a hacer? ¿A quién les está soplando? Multiplicación. Vamos a multiplicar. Muy bien. A ver, 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. 10. Al otro extremo, 4 por 2. 4 por 2, 8. 8 por 10. 80. Muy bien, escriban eso en su ojita. Ya lo voy a resolver. Ya está fácil, ya está fácil. No, no, ya. No, no, ya. ¿Listo, chicos? Espérame. Miren, un ratito. Ya, mi amor, ya yo te espero. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Listo. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Listo, listo. Leonardo, ¿terminaste? Ya. El siguiente. El siguiente. Ven aquí. Aquí, me dice que estoy restando. 315 menos 128 me da 187. Sí. 128 menos 23, ¿cuánto me dará? Repito, 128 menos 173, ¿cuánto me da? ¿O cuánto sería el valor final? ¿Cuánto sería el valor chiquito para mi pollita? 153, Miss? 153. No, estás por ahí, pero hay algún dígito que te has equivocado. 65. 65. 8. 50. 50. No, es para rezar listos. ¿Cuánto me da? ¿Quién me dijo la respuesta? 65. Ah, Miss, es 55. ¿Cuánto? 55. Ahora, 187 menos 55, ¿cuánto será? No sé, 187 menos 55, ¿qué pasó? 132. 135, 136. 8. ¿No? Sí, sí, 132. Ya, muy bien, 132. Muy bien, 132. Al otro costado, ¿qué estoy haciendo? Submar. Sumando, voy a sumar. Pero, a mí me da en este costado todas las cifras o los resultados de un costado. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? 125. 250 menos 125. 125, 125. Muy bien, 125. Ya tengo mi primer número. Ahora, para yo obtener este recuadrito, vuelvo a restar. 500 menos 250. 250, 250. 250. Bien. Y vuelvo a restar. 250. 125. 125. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar como está diciendo aquí. Voy a sumar. 125 más 125 me da 250. 125 más 125 me da también 250. 250. 250 más 250 me da aquí 500. Ahora sí pueden trabajar eso en sus hojitas o en sus cuadernos. Ya terminé. Ya. Hace rato. Ya. Hace rato ya terminé. Ya. Muy bien. Vale, mira, mira. Sofía, Fiorella, Milagros. ¿Terminaron? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Gabriel, ¿terminaste? Sí. Ya. Yo no acabé todavía. Bueno, sí acabé. Ya, muy bien. Sofía, ¿terminaste? Marcio. Sí. Listo. Continuamos entonces. Continuamos. Aquí voy a trabajar multiplicación y al otro extremo, adición o suma. En la, en la cárcel, en la A. A ver, aquí me dice que tengo que multiplicar. Seis por cinco. Treinta. Veintra. Cinco por uno. Cinco, cinco. Cinco. Cinco, cinco. Treinta por cinco. No, no. No, no. No, no. No, no. Veinte. Ciento cincuenta. Muy bien. Ciento cincuenta. Al otro extremo. Voy a sumar. Tengo, al otro extremo tengo las respuestas de un costado, pero no tengo, no sé, a ver chicos, a ver chicos, voy a descubrir aquí el número, 6 más ¿cuánto me dará 13? 6 más 6 es 12, 7, 7, 7 más 6 es 13, ahora, 108 más 7, 108 más 7, 115, 115, ¿por qué? Porque 108 más 7, 115, 7 más 6, 13, 115 más 13 me da 128, ahora sí pueden trabajar con las hojitas. ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Terminaron chicos? Camila, ¿terminaste? Sí, mis, yo también, yo también. Tatiana, mis, yo también. ¿Estéfano, ¿terminaste? Terminé, mis. Listo, continuamos entonces, continuamos. ¿Qué es esto? Aquí también voy a trabajar de la siguiente manera. A ver, aquí voy a sumar. Sí, mi amor, dime. ¿Dices cuánto? Sí, Natalí, ¿me escuchas? Cuatrocientos, mira. Sí, sí te escucho. Sí les escucho. A ver, continuamos. Aquí tengo setecientos cincuenta. Allá. Tengo que sumar. Cuatrocientos. Trescientos cincuenta. ¿Más cuánto me da setecientos cincuenta? Cientos, cuatrocientos, cuatrocientos, cuatrocientos. Muy bien, cuatrocientos. Cuatrocientos. Cuatrocientos, sietecientos. Setecientos, muy bien. Y setecientos cincuenta, ¿más setecientos? Mil doscientos cincuenta. No, suma bien, suma bien. ¿Siecientos cincuenta? Mil cuatrocientos cincuenta. Mil cuatrocientos cincuenta. Sí, muy bien, muy bien, Leonardo. A ver, al otro extremo. Ah, no, espérense. Todavía falta hacer, ¿cómo es que salen esos números? Trescientos cincuenta, más cuatrocientos, setecientos cincuenta. Cuatrocientos, más trescientos, me sale setecientos. Y setecientos cincuenta, más setecientos, me sale mil cuatrocientos cincuenta. Ahora sí, al otro extremo. Me dice que voy a multiplicar. Dos por ocho. Dos por dieciséis. Tres por dos. Seis. No me acuerdo. Seis. Seis. Y seis por dieciséis. Seis por dieciséis. Háganle una hojita aparte. Dieciséis por seis. Dieciséis. Seis por dieciséis. Por seis. Noventa y seis. Ya, muy bien. A ver. Noventa y seis. Noventa y seis. Muy bien. Noventa y seis. ¿Por qué? Porque dos por tres, perdón, tres por dos es seis. Dos por ocho, dieciséis. Dieciséis. Por seis, noventa y seis. Seis por una. ¿Estamos todos de acuerdo? Seis. Más tres. Copien ahora. Seis por una. Ya. Más tres. Ya, muy bien. Dieciséis. Ocho, nueve. ¿Y falta la otra? Sí, falta la otra. Muy bien, terminé, mis. Ya, mi amor. Ya, chicos, muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, mis. Pero hablan dos y los demás. Mía, ¿terminaste? Ya, mis. Y los dos, ¿quién son? Listo, ahora sí, continuamos. Voy a restar y luego voy a multiplicar. A ver, aquí me dice, voy a restar. Tengo los números del otro extremo, doscientos diez, diez y diez. Chicos, la pregunta es, para que yo tenga un resultado de diez, ¿qué número restado menos diez me dará diez? Veinte, veinte, veinte. Ya, muy bien, veinte. ¿Por qué? Porque veinte menos diez es diez. Doscientos cuarenta. Menos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte. Doscientos veinte, muy bien. A ver, vamos a ver si está correcto. Doscientos cuarenta menos veinte, doscientos veinte. Veinte menos diez, diez. Doscientos veinte menos diez. Doscientos diez. Doscientos diez. Ahora, el otro ejercicio, ejercicio que vamos a multiplicar. ¿Vos hay que multiplicar? Cinco. ¿Por dos? Seis. Seis. Por dos. Diez. 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 Dos por tres. Seis. 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 Diez. Diez. Setenta. Sesenta. Seis. 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 Muy bien. ¿Por qué? Dos por cinco, diez. Dos por tres, seis. Seis. Diez. Diez. Por seis, sesenta. Acuérdense que para, al final que ustedes termina, tienen que comprobar. ¿Qué tal yo aquí ponía en vez de sesenta? En vez de sesenta, ¿qué tal yo les ponía cincuenta? Miren, ¿ah? Supongamos que yo, ya escuchen, supongamos que yo le pongo cincuenta. Yo tengo que comprobar que eso esté bien. Bien, yo digo, dos por, perdón, cinco por dos, diez. Diez. Dos por tres, seis. Diez por seis, ¿será cincuenta? No. ¿Cuánto sería? Sesenta. 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 De esa manera yo puedo comprobar. De esa manera yo puedo comprobar si el ejercicio está bien o está mal. Cuatro. Ahora sí pueden copiar. Toma suyo con tres. Ya, ya terminé. Ya. Mi, ya terminé eso. Ya. ¿Todos, chicos, todos? La siguiente. Esta, esta. Sí. ¿Todos, chicos? Sí. Sí, mi. Marcio, mía, Leonardo, este. Mi, ya está todo. Solo falta estos dos. Continuamos entonces. El último. Bien. El último, para que puedan descansar. A ver, aquí voy a sumar. Tengo seiscientos cincuenta y doscientos cincuenta. Para yo saber cuál es la cantidad que hago. Tengo que sumar. Sumar. Restar. Para poder saber con qué número sumo. Mil. Seiscientos cincuenta. Míralo, mire el número. A ver, chicos, seiscientos cincuenta menos doscientos cincuenta. Cuatrocientos, cuatrocientos. Ya, muy bien. Cuatrocientos. Cincientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Cincientos cincuenta. ¿Cuánto cincuenta? Copino. Nuevamente, doscientos cincuenta más cuatrocientos, cincuenta. Cuatrocientos más ciento cincuenta, cincuenta. Y seiscientos cincuenta más quinientos cincuenta sería mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientos. Ya está. Muy bien, chicos. Nueve por... Dos. A ver, ahora aquí. Voy a multiplicar. Nueve por cuánto me da dieciocho? Dos por dos. Dos por dos. Dos por dos. Muy bien. ¿Y dos por tres? Seis. Seis. Y voy a multiplicar. Dieciocho por seis. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho. ¿Están todos de acuerdo? ¿Dosciento ocho? No. Yo no, yo no, yo no. A ver, ustedes compruébenlo. Agarren una hojita o al final de su hojita compruébenlo. O el ocho y el... Cuatro. Sí. Dieciocho por seis. ¿Eso cinco? No, no es bien. Seis. 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 Más cuatro. Seis por una. Primero se publica seis por uno. Cuatro seis por uno. Camila, Tatiana, ¿cuánto le salió? Seis por uno. Seis. 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 Sí, más. Fabiana, ¿cuánto te salió? Cuatro. Sofía. Fiorella. Chicas, ¿a cuánto les ha salido? ¿Cuánto? Marcio, ¿cuánto te ha salido? Ciento ocho mil. Ciento ocho, ciento ocho, ciento ocho, ciento ocho. ¿Están de acuerdo todos que sale ciento ocho? Sí, sí, sí. A ver, compruében, compruében para terminar, chicos. Ciento ocho. Ciento ocho. Tres. Ciento ocho, mis. ¿Veinticuatro? No, no sale veinticuatro. No, sale veinticuatro. Camila, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale, Camila? ¿Qué llamé? Camila, mamá. Camila, Guzmán. Me falta, mis. Ya, mi amor. Mía, ¿cuánto te sale? Se ayuda. Cuarenta ocho. Cuarenta y ocho. Mis, a mí me salió cuarenta y ocho. No, mi amor, no sale cuarenta y ocho. Ciento ocho por seis, ciento ocho por seis. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento cero. Ciento cero. Mis, dieciocho. No, no, sale dieciocho, mi amor. Ciento ocho. Ciento ocho. Ciento ocho. ¿Doscientos ocho, mis? No, mi amor. Ciento ocho. Ciento ocho. Múltiplica bien, múltiplica bien. ¿Algunos ya han acertado ya la respuesta? Pero algunos todavía no. Ciento ocho, mis. 146 también está mal. Ciento cero. ¿Está mal? ¿Seguintos cuarenta y ocho, mis? No, sale un número más pequeño. Ciento ocho. ¿Han ocho? Ciento ocho. Ciento ocho. ¿Quién dice? Ciento ocho. ¿Le vete? Ciento ocho. ¿Le vete? Camila, Guzmán, ¿cuánto te sale? 108, mi. Estamos de acuerdo. ¿Sale 108? Sí, sí. Muy bien. Sale 108. Ahí vieron los crímenes. Sí, sí. 108. Con eso terminé. Ahora sí pueden copiar. Yo terminé yo. Mi, yo también. Mi, yo también, mis. Ya, chicos. ¿Terminamos todo? Sí.